Bueno, en este video lo que voy a estar haciendo es sustituyendo el uso de Minitab, porque no tenemos Minitab para calcular las probabilidades de una distribución binomial, las probabilidades acumuladas y demás. En los videos de Minitab, generalmente yo voy a estar haciendo en el video de Minitab, Cald, Probability Distribution Binomial, y ahí vamos a estar seleccionando si es Probability o es Community. En esta aplicación de la web, que está en starttrek.com slash online slash calculator slash binomial punto ASP, o entran a Start Trek y buscan aquí en el menú, donde dice Start Table. Nosotros vamos a usar hoy solamente la binomial, más adelante la de un video y todo la normal, y después de la poazón, cuando estemos en esos temas. Aquí tenemos la tabla que necesitamos para calcular las distintas probabilidades Vamos a presumir que tenemos un examen de 10 preguntas N es igual a 10 según los videos que ustedes tienen en su mudo el parabén Y que cada pregunta tiene 4 alternativas Tiene un escoge de 4 donde una sola es correcta Por lo tanto la probabilidad de éxito es .25 Aquí dice probabilidad de sucede es .25 Los números de intento usted tiene 10 preguntas Usted pone aquí 10 Y vamos a presumir que yo le pregunto cuál es la probabilidad de que tenga exactamente 6 buenas P de x igual a x va a contestar 6 buenas Y ese es el valor que usted va a poner aquí También ella te las da todas, te da la probabilidad de que x sea menor que 6 Que x sea menor o igual que la acumulada, menor o igual que 6 Te da también que x sea mayor que 6 Y te da que x sea mayor o igual que 6 Todo esto está explicado en los videos Lo único que necesitamos aprender es calcular ahora Porque no tenemos Minitap Así que aquí ponemos 6 Bajamos un poquito aquí De que dice calculate Y ahí están todos los cálculos Dependiendo de la pregunta que va a estar explicada en su video Es el valor que usted va a seleccionar Ok Con eso concluimos esa parte Si usted no necesita estar utilizando Minitap para los que no los tienen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!